Mi nombre es Lilian Carmen Carreño, coordinadora de la carrera de Ingeniería en Alimentos y docente de la Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola. Soy licenciada en Ciencias Naturales y Matemática, Especialidad Química y con licenciatura en Química Farmacéutica. También con cursos de especialización de la parte de alimentos. Me he querido saludarlos a ustedes en este día e invitarlos a que estudien la carrera de Ingeniería de Alimentos, cuyo objetivo es dar alimentos a la población salvadoreña de calidad e inocuos en nuestro país. También buscar alternativas y soluciones a los problemas del hambre en El Salvador. La ingeniera o el ingeniero en alimentos puede trabajar en las empresas alimentarias, poner su propio negocio y está apto para escribir, redactar normativas alimentarias sobre los productos, trabajar en laboratorio, en conservación de alimentos, en producción de alimentos, específicamente en calidad. Los graduados de nuestra facultad trabajan como en Costco, McCormick, Calvo, La Salud, Least Market, Ministerio de Economía, Laboratorios Suizos, Ministerio de Hacienda, Senta. Tenemos varios graduados que están distribuidos en diversas partes, en el pollo pampero, también tenemos en el pollo real, en el pollo KFC. Y la grandeza de la carrera, contamos con 360 graduados hasta este febrero de 2019, desde 1997. Estos jóvenes salieron muy contentos de la universidad y algunos de ellos ya están enviando a sus hijos a estudiar aquí la carrera de Ingeniería en Alimentos. Podemos decir también que tenemos estudiantes, hijos de graduados que están muy contentos y ellos mismos nos buscan y nos cuentan que sus padres estudiaron aquí. Hago la invitación a todos ustedes para que sus hermanos, sus amigos puedan venir a estudiar Ingeniería en Alimentos.